Y haciendo un repaso de cuáles son las características de este grupo, empecemos por señalar que la estructura interna de tallo tiene configuraciones totalmente distintas a la gimnosperma. Aquí tenemos, aparecen los radios menulares, aparecen los vasos, aparecen fibras de silema y floema, aparece parenquima, etc. O sea, es una estructura interna de tallo distinta. Por otra parte, tenemos óvulos encerrados en hojas carpelares que delimitan un ovario. Esas hojas carpelares, después de los ovarios, se prolongan en estilo de estigma. Ahí tenemos una flor perfecta de monodicotiledonia con cáliz, corola, androceo y gineseo. En este caso, entonces, los óvulos no son de nudo, están protegidos, son vitegumentados. Hay un saco embrionario con la ovocélula, dos sinergias, tres antípodos, dos células en medio que, después de la doble fecundación, van a producir el endosperma y en la fecundación de la gameta con la ovocélula va a producir el embrión. Ahí tenemos representada también la posición del grano de polen sobre el estigma y todo el recorrido del tubo polídico hasta realizar la fecundación, que puede ser por la micrópila del óvulo o no, puede haber chalazogamia. Dicho esto, entonces, vamos a ver... No, no corre ahora, Marco. ¿Para? Vamos a ver las clasificaciones, vamos a empezar a comentar las angiopermas basales. Dentro de las angiopermas, que son las más primitivas, después nos referiremos a magnoliales y hacer una leve introducción en monocotilidórias. ¿Cuáles son las angiopermas basales? Las angiopermas basales son, generalmente, plantas acuáticas, que ahora vamos a ver indistintamente cuáles son sus particularidades, que, generalmente, tienen vaso únicamente en las raíces del sistema radicular, fijas al sustrato. Magnolidia, por otra parte, ya no son acuáticas, son terrestres, generalmente, algutivas o arbóreas. Y las monocotilidonias, que, generalmente, son plantas herbáceas, con flores trímeras y una cantidad de características totalmente diferentes a magnolidia y al geopermas, que vamos a hacer en la introducción antes de ingresar a este gran grupo. Empezando por el geopermas basales, tenemos el orden niféades con dos familias, niféacias y cabombáceas. Las niféacias están constituidas por plantas, generalmente, con hojas flotantes y flores externas al espejo de agua. También flotantes se abren normalmente a la noche. La particularidad de este grupo es que tiene disposición de piezas floreales helicoidal, no verticilada. Helicoidal, que marca un signo de primitivismo. Hay una transición entre sépalos y estambres y, normalmente, el ginesio es diálicar pelar, que va a formar una infrutescencia, que puede ser una polivaya u otro tipo de infrutescencia. Ahí tenemos niféa, niféa amazónica, que es una de las niféacias comunes en nuestros humerales. Y tenemos victoria cruciana, que es el irupé. Otra planta bastante característica en nuestra zona, con los tradicionales platos, con las inflorescencias características de niféacias. Y los frutos, generalmente, también una polivaya, por eso le dicen maíz de agua, ya que los idios lo consumían. Hay una anécdota muy linda. La primera vez que se coleccionó el irupé, lo hizo un plan. Lo llamó el nenúfar de Sudamérica, comparándolo con el nenúfar de China. Y, realmente, mucho no se equivocó, porque, en su momento, el nenúfar y el irupé compartían la misma familia. Él manda semillas a París, porque ya estaba en América. Y el curador del Museo de París, manda a Inglaterra, a Kew, hace gemelar las semillas, se desarrolla la planta, y se dedican a esta nueva especie, descrita por Dauvini, un viajero también de América del Sur, francés, por allá, por el 1815, que se le dedica a la Reina Victoria, por eso le pone Victoria y Cruciana. Esa fue una de las características de las colecciones de Bon Blanc, que juntó una cantidad de especies nuevas, pero describió muy pocas comparativamente. Ese es el nenúfar de agua, hoy una nelumboácea dentro de los infiales, es que es un nelumbo, que está muy ligado a las costumbres orientales. Ellos lo utilizan para hacer perfumería, sustancias aromáticas, saumerios, etc. Otra de las familias, como dije, son las cabombachas, que se encuentran totalmente inmersas en agua, con hojas, repito, totalmente protegidas, cubiertas por el agua, con láminas lasciñadas. Tiene simplemente la parte apical, hojas en forma de plato, que soportan la inflorescencia, con las flores trímeras, que emergen de la superficie del agua para ser polinizadas. Cabomba australis es muy común, también en nuestros humedales, no nos olvidemos que el sistema de la humedad de Libera es el segundo humedal más importante de América del Sur. Cabomba caroliniana, entonces, es la cabombacia más común en las lagunas del Libera. Siguiendo a magnolidia, tenemos, entonces, ahora un grupo de plantas que ya no son acuáticas, son terrestres, generalmente arbórea. Tenemos dos órdenes, magnoliales y laurales. También piperales, que tienen dos familias, aritoloquiasias y piperaceas. Las magnoliales, comprenden las magnoliasias y anonaceas. Las magnoliasias son generalmente plantas arbóreas o arbustivas, se caracterizan por tener también disposición de pisos florales de edicoidal, a lo mismo que la disposición de las anteras y de los carpelos. En este caso, la magnolia va a tener un fruto seco, que es un polifolículo, no una polivaya. No hay magnoliasias nativas, simplemente fueron introducidas por los inmigrantes del hemisferio norte, las tradicionales magnolias o liriodendron. Esta es una planta de magnolia grandifolia, muy común, muy usada por los inmigrantes, y liriodendron tulipífera, que es el tulipanero, un árbol de porte muy importante, repito, típico del hemisferio norte, es muy cultivado en los jardines de Estados Unidos y Europa. Anonaceas, que es la otra familia, sí tiene representante nativo, tiene una polivaya, el fruto, también con disposición de piezas, flores muy rudimentarias, disposición de piezas florales, ericoidad, tiene policarpelos. La representamos a través de la chirimoya, Anonacea, la chirimoya, que se cultiva muchísimo en Santiago del Estero, Salta y Tucumán, se consume. como Anonaceas nativas, tenemos Anona emarginata, antes se llamaba Duguetia, es un arbusto de interior de selva, también con el típico fruto de Anonaceas, vulgarmente se conocía con el nombre de Araticú, y es entonces una de las Anonaceas nativas que está representada en nuestros bosques hidrófilos. Labracia, Labracia, es la única familia que comprende el orden laboral, normalmente son árboles de gran porte, que están muy bien representados en nuestros sistemas hídricos, bosques hidrófilos y selva marginales en los ríos tanto Paraná, Uruguay y Paraguay. Se caracterizan, repito, por ser árboles, tienen flores muy pequeñas, más sudas, y se caracteriza fundamentalmente por las anteras que son más sudas, valga redundancia, y tiene una de licencia balbar, ese es el carácter que identifica fácilmente a las Labracias junto con su fruto que es una valla o una pseudovalla, rodeado generalmente con una cúpula carnosa, colorida, que hace bastante fácil identificar a las Labracias. Como ejemplo tenemos la palta per se americana, que es un cultivo americano, el origen de la palta es dudoso, hay algunos autores que signan que la palta se origina en California como un arbusto, pero hay una gran cantidad de ancestros en México, y la pregunta es cómo un fruto tan grande pudo haber sido trasladado de California hasta México por animales o algún tipo de vector, eso es la gran duda, la palta creo que todos la conocen, una pseudovalla importante, un alimento muy, muy rico en sustancias proteicas, muy de moda en todo lo que significa hoy la actividad culinaria, y por supuesto en nuestras zonas está asignada como una zona junto con los microclimas del noroeste como zona importante de cultivo para esta planta. Dentro de los árboles nativos tenemos nectandra, nectandra megapotánica, el laurel blanco, el laurel de río, se caracteriza por ser un árbol es maderable, puede llegar a 15 o 20 metros de altura, las flores son icopícuas, los frutos tienen siempre la cúpula carnosa que dije colorida, y por supuesto las anteras se caracterizan por ser masudas y tienen de licencia balbara, son normalmente las lauráceas plantas aromáticas. Nectandra angustifolia es un árbol de menor porte, muy común en los humedales, vive desde embalsado hasta bosque hidrófilo, se caracteriza por tener rojas lancioladas muy angostas, mucho más angostas que la otra nectandra, y también flores poco con pincuas blancas y con las típicas anteras. ocotea agustifolia es otra de las lauráceas representadas en la selva mixta de Misiones, no nos olvidemos que las especies más características de nuestra selva mixta son Nectandra agustifolia junto con Balforo de Lendro de Liano y en algunas zonas apidioferma polineuro, que es el palo rosa. ocotea también es maderable, es un árbol de menor porte que de Tanda Megapotámica, pero repito, está muy bien representada nuestra flora. Ahí tienen los frutos con la característica cúpula carnosa de color rojo. Sinamorum canfora es una planta aromática cultivada, es el alcanfor, que es bastante usado por afecciones respiratorias. Ocotea porfiria es el laurel de la falda, endémico de las yungas, es uno de los endemismos de la falda, es un árbol que puede tener un gran desarrollo, fíjense el detalle de la foto de nuestro colega Roberto Neumann. Bueno, tiene las características típicas descritas con respecto a hojas, flores y frutos de las laurellas que venimos describiendo hasta ahora. Y pasamos entonces al otro orden, piperales, que es el último orden dentro de magnolidias, que comprende dos familias, aristoloquiasias y piperasias. Las aristoloquiasias generalmente son plantas volubles, con hojas simples, acorazonadas, se caracterizan por tener flores muy particulares, monoclamidia, o sea, un solo verticilo unido de piezas florales, que delimitan una cavidad que se llama utrículo, el ovario ínfero, dentro del utrículo se encuentra el ginostegio, o sea, una íntima unión entre el gineseo, y después de ese utrículo, la corola se proyecta en un tubo con una boca a picar, que es la que permite la entrada de los insectos polinizadores, en este caso pueden ser dipteros o hormigas, normalmente ese tubo está cubierto por pelos retrosos, o sea, pelos que miran hacia el interior de la flor y que impiden la salida de los polinizadores, entonces, en esa desesperación de los polinizadores por salir, produce la polinización entonces de la flor. El ovario es ínfero, como repito, produce una cápsula septicida que le llaman canastita y aristoloquia es muy cultivada, es muy común verla cultivada en los cercos de nuestros jardines en la ciudad de Corrientes, tiene una particularidad, aristoloquia significa excelente parto o fácil parto, o sea, siempre fue usada por los indígenas para facilitar el parto y como siempre el uso del hombre hace que la mayor concentración de aristolochina produce aborto, o sea, que es considerada una planta abortiva. las especies que podemos conocer siempre con máculas en la garganta que mezclan el color castaño con el amarillo para ser mucho más amativa, tenemos aristoloquia argentina, aristoloquia fimbriata, que son nativas, y aristoloquia grandiflora, esto es una foto en el Jardín Botánico Río Janeiro, que se le utiliza en flores muy grandes, puede llegar hasta 15 centímetros, se le utiliza como ornamental. Por último, las piperáceas dentro del orden piperales se caracterizan por ser plantas o herbáceas o arbustivas, lo que identifica las piperáceas es una espiga típica con flores aclamidia directamente, tanto las flores femeninas como las masculinas de esa espiga muy densa, están simplemente protegidas por bráctea, o sea, son flores totalmente aclamidias, que van a originar un fruto que normalmente es una valla. En la histoloquia decía, teníamos dos extremos, por una parte en piperáceas, perdón, tenemos dos géneros que son antagónicos, primero peperomias que son herváceas, epífitas, como nativas tenemos peperonia erifolia, peperonia circinata y peperonia rotundifolia, todas representadas en nuestras selvas mixtas fundamentalmente en misiones como epífitas, están las moneditas que son las peperonias cultivadas como peperonia caperata, distintas especies de peperonias con hoja muy llamativas con respecto a pigmentación y peperonia autosifolia es la que le llaman normalmente dólar o monedita, que dice que atrae atrae la obtención o la facilidad de dinero. También tenemos aromáticas, el género piper son arbustos normalmente, nada que ver con peperonia, tenemos piper nativo, cuatro especies viven en el interior de la selva mixta y misiones, una de ellas es piper amalago que por lo hinchado que tienen los nudos, o sea, nudos abultados con un carácter de género, le dicen rodilla de vieja, y una cultivada, un piper recultivado que la deben conocer, la habrán sentido nombrar, piper nígrum que es la pimienta negra o la pimienta blanca que no son dos especies, una sola solamente se trata de madurez de los frutos. Con esto entonces terminamos magnolidias y vamos a monocotiledonia que es un grupo re interesante con muchas especies en familias muy importantes aranómicamente, no nos olvidemos que dentro de monocotiledonia tenemos familias como poáceas, cíperas y varias que nos interesan agronómicamente, si caracterizamos a la monocotiledonia tenemos que tener en cuenta siempre la estructura interna de tallo, con asesillos colaterales cerrados, no hay cambio, hay un desorden en la distribución de los asesillos, en la estructura interna, no hay crecimiento secundario, hay directamente bandas que permiten selección de entrada de sustancias al silema y floema, se caracterizan por tener raíces fasciculares, acá no hay raíces pivotantes, muy común el tipo de tallo tipo bulbo, discos con raíces generalmente axonomorfas, que no son embrionales, son raíces adventicias, generalmente la raíz embrional dura muy poco y simplemente actúa como un austorio para que se desarrolle el tallo y ahí se van a desarrollar las raíces, por eso adventicias, las flores generalmente son trímeras, o sea, es muy común encontrar el número tres o seis, ya sea androceo, gineseo, o pétalas, bicépalos, los tallos generalmente tienen nudos entre nudos, pueden ser cañas o no, las hojas son envainadoras con una vaina y una lámina que generalmente es paralela y nervada, otra característica de la monocotridonia y normalmente los granos de polo son corporados, monocotridonia, o sea, tienen una sola apertura. Con esto entonces damos la entrada para que en nuestra próxima casa el día lunes ingresemos ya con la familia de monocotridonia y así dar lugar al gran grueso de desarrollo de la cátedra. Gracias.